¿Sos un tarifa? Yo nací como secador, soy maricona chica. No, yo también. Después yo lo subo al... ¿Eh? Lo subo al canal de YouTube. Lo vas a tener que editar. ¿Eh? Todo esto que estamos hablando lo vas a tener que editar. Si, le ponemos música al fondo después, viste. Claro, tapa todo. ¡Seguita! ¿Seguita? Vale. Vale. ¿Este bicho? Si, como tiene que tirar por así. Tiene que tirar la cabeza también, ¿no? Si, la cabeza. Si, la cabeza. Vamos a seguir. ¡No sé yo qué mirad que tenemos! ¡No! 28. 20. 20. 21. 20. bueno me lo asumo me lo asumo me encantó pero no se está pasando ahí ya me no ya me lo asumo hay una pasión un poco otra vaca ¿Qué pasa? ¿Te enojaste? Tiene que subirlo esto. Es un porcaspelo coqueto, me parece. Sí. Es un porcaspelo coqueto, me parece. Sí, pero se le hiciera la permanente mal. Vos vas a ver. Vos vas a ver. Se me mandaron a darme cagado. Sí. 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 Quedó como Sonic este, ¿se acuerdan de Sonic? Sí. Sigue siendo famoso ese personaje, ¿no? Sí. Ahora sacaron una nueva serie de dibujitos que es horrible porque los hicieron como humanizados a los personajes. son humanizados, a veces no son humanos. Entonces queda una especie de porcoespín pero con cuerpo de hombre. No, la verdad tiene que haber, es buenísimo. Está raro el diseño. Sí. Sonido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer que te anuncien. Va a ser de mucha gente. ¡Gracias! ¿Se pueden agarrar o no? ¿Se pueden agarrar o no? ¿Se pueden agarrar para llevártelo para toda la vida? Sí, se puede pero tenés que pagar para el mundo capitalista y se paga el sur. Sí, se puede. Mira, tienes que hacerlo también. Y me traigo, el teatro, el teatro. Más rato... ¡Yay! ¿No es el día de hoy? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, el color de amarillo, ¿no? Sí. Amarillo. ¡Sí! Amarillo. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.